Los retos más absurdos de YouTube Si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que piques abajito en el botoncito rojo actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Hoy vamos a estar hablando acerca de esos challenges, esos retos tontos que hacen los youtubers y las youtubers por ganar vistas y seguidores Así que sin hacer esta introducción más grande, comencemos El primero que voy a estar hablando, y yo sé que si ustedes vieron mi anterior video acerca de las modas que más detesto o las que me parecen más horripilantes sabrán que las uñas largas, kilométricas, no son mis favoritas y por eso es que este reto de las 24 horas con las uñas más largas me parece lo más horrible y tonto que se han podido inventar además porque yo no sé si ustedes vieron el video de Katie Angel y este video yo lo vi porque ella obviamente en su título puso como me quebré las uñas bueno eso mejor dicho armó un show completo acerca de este video y es que ella saliendo de su auto con las uñas más largas se las machacó contra la puerta, o sea las uñas le quedaron dentro del carro y ella cerró la puerta y se quebró las uñas y obviamente esto le produjo un accidente y pues un dolor terrible y aquí es donde yo digo ¿por qué los youtubers prefieren poner en riesgo su vida por crear contenido que, no sé, contenido que atraiga vistas que atraiga gente morbosa para verlo? no sé, es algo que todavía no entiendo pero realmente por favor youtubers paren con este reto de las 24 horas con las uñas más largas porque es realmente tonto muy tonto y hasta puede ser muy peligroso este reto se lo han inventado las beauty bloggers o todas estas mujeres que hacen reseñas y reviews acerca de maquillaje y es mi perro decide mi maquillaje mi gato decide mi maquillaje Siri elige mi maquillaje el asistente de google elige mi maquillaje no no, realmente, amiga en ninguna parte del mundo tu perro va a poder elegir tu maquillaje ni siquiera los extraterrestres así que es un video demasiado, demasiado absurdo es un video que obviamente tiene como objetivo ganar vistas y ganar seguidores además porque está súper en tendencia y súper de moda pero realmente es un video tonto es un video que no tiene ningún objetivo es un video que no te quita ni te pone ni estás enseñando nada entonces ¿para qué hacer un video en el que tú no estás aportando nada? por favor paremos de hacer este video creo, creo que me gustaría más si hicieran este video y creo que sí lo han hecho con mis seguidores eligen mi maquillaje eso sí me parece cool porque obviamente estás teniendo la opinión de tus seguidores estás haciendo que ellos participen los estás incluyendo y pueden salir cosas muy chéveres e interesantes pero realmente que tu perro elija tu maquillaje no, amiga no 24 horas diciendo sí a todo ¿te quieres lanzar por un puente? ¡Sí! o sea, no se queda interesante y de divertido puede ser 24 horas diciendo sí a todo bueno, a no ser que te diga que tienes que llamar a tu exnovio y decirle que todavía lo amas y que no puedas decir que no eso sería interesante pero realmente hay cosas que son súper absurdas o sea de verdad creo que este challenge es uno de los más absurdos que he visto en cuanto a eso de 24 horas 24 horas y también para no conformarse diciendo sí 24 horas está 24 horas diciendo no a todo qué creatividad cada día me sorprenden más los youtubers son demasiado creativos a la hora de crear su contenido no voy a hablar más no voy a hacer más énfasis en este reto porque realmente es demasiado absurdo y de los mismos creadores de 24 horas con las uñas más largas 24 horas diciendo sí a todo llega 24 horas comiendo rosa o comiendo azul o verde amarillo de colores arcoiris o sea cuál es el objetivo de este video realmente no sé o sea estoy comiendo todo el día rosa y que el pis me salga rosa o lo otro me salga rosa no entiendo no entiendo cuál es el objetivo de este video pero realmente si el objetivo final es mostrar eso déjenme decirles que es demasiado asqueroso es demasiado asqueroso demasiado y vuelvo a decir que siento que los youtubers se están quedando sin ideas para crear contenido que sea entretenido divertido y de calidad no sé ustedes váyanme comentando aquí abajito en la sección de comentarios qué están pensando de todos estos retos absurdos que les estoy contando que a mí en lo personal me parecen supremamente tontos el siguiente reto del que vamos a estar hablando este también es del mundo del maquillaje y es 100 capas de 100 capas de esmalte 100 capas de base 100 capas de corrector 100 capas de labial lo que sea 100 capas de X producto de maquillaje y realmente quiero decirles que los resultados son asquerosos sobre todo cuando se aplican 100 capas de base full coverage en la cara o sea máxima cobertura en la cara 100 capas la piel se ve desastrosa además que yo no no quiero ni pensar cómo hacen para sacarse toda esa base de la cara porque ya es bastante difícil retirar bien todos los productos de maquillaje del rostro como para que te apliques 100 capas y este reto fue muy viral en una época ahorita ya no está tan tan en furor pero sé que youtubers que están comenzando que están empezando están recreando todos estos challenges que están o estuvieron en furor en algún tiempo entonces los están otra vez haciendo y realmente les quiero decir que no hay necesidad de hacer este tipo de videos para hacer contenido creativo de calidad y entretenido no hay necesidad amigos no hay necesidad no hay y el último reto que vamos a estar hablando más que parecerme tonto debo decirles es que me parece una total falta de respeto y es este nuevo reto no sé si es un reto o bueno esta serie de videos de fui al salón de belleza más caro o fui al salón de belleza más barato y es realmente tú sentarte 10, 15, 20 minutos a criticar el trabajo de otra persona y yo entiendo 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 que sí hay sitios en donde no hacen el trabajo de la mejor manera es decir el maquillaje puede que no te quede tan perfecto las uñas puede que no te queden tan perfectas pero realmente siento que no es necesario ir a desprestigiar lo que hacen en otros sitios y sentarte a hablar como ay no yo fui hacerme las uñas y me cortaron el dedo me limaron o sea sí yo entiendo que si tú no sabes dar un óptimo servicio pues no lo hagas si tu especialidad no es el maquillaje pues no ofrezcas servicios de maquillaje si no lo sabes hacer a la perfección o bueno simplemente no a la perfección porque nadie hace las cosas a la perfección pero sí hacer las cosas en cierto nivel pues estoy de acuerdo no lo hagas no cobres por eso pero realmente es necesario sentarte en un video a hablar 20-22 minutos mal de un sitio realmente creo que no es necesario y quería incluirlo porque realmente desde hace rato quería hablar de este tema pero pues no se me había presentado la oportunidad hasta ahorita que les estoy grabando este video entonces más que esto me parezca tonto creo que me parece una falta de respeto porque a pesar de cualquier cosa todos los seres humanos merecemos respeto en todo lo que hagamos en nuestro trabajo en nuestra familia con nuestros esposos nuestras relaciones en absolutamente todo merecemos respeto y a pesar de que no muestres como que la cara de la persona o el sitio de la persona pues igual no me parece chévere no me parece divertido no me parece nada entretenido este tipo de contenido entonces pues nada esto sí es para que entremos todos a revisar qué tipo de contenido estamos consumiendo y qué tipo de contenido estamos haciendo porque nosotros como creadores de contenido tenemos mucha responsabilidad en cuanto a lo que estamos haciendo aquí en las redes sociales entonces pues más que este ser tonto como les digo eso me parece una falta de respeto y bueno amigas espero que les haya gustado mucho este vídeo y que también me dejen abajo en los comentarios qué retos a ustedes les parecen demasiado tontos qué los youtubers están haciendo o qué hicieron ya en algún tiempo escríbanme allá abajito 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 en los comentarios y si quieren podemos hacer una segunda parte con sus ideas con sus opciones con lo que a ustedes les parece como que así como fuera de serie que nada que ver comenten allá abajito y yo voy a estar haciendo un nuevo video también no se les olvide suscribirse al canal por si todavía no te has suscrito porque quizá te dije desde el comienzo del video que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos también en la cajita de información están todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo video chao mua mua